¡Suscríbete al canal! Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante, la escuchamos, compañera. Muchísimas gracias, compañera. Hoy es martes 30 de enero y estamos contentos celebrando que hoy presentamos ante su excelencia y compañero Xi Jinping, presidente de la República Popular China, nuestras cartas credenciales. Compañero Michael Campbell, representando a nuestro pueblo y gobierno desde la costa caribe, región autónoma sur de la costa caribe, desde Bluefield, desde esos barrios caribeños, esas comunidades originarias nuestras, tan queridas, tan parte de nosotros, representándonos ahí el caribe nicaragüense ante esa gran potencia mundial, la gran República Popular China, ese gran pueblo, grande, 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 que saludamos también con el orgullo de ser parte de esa comunidad de futuro compartido que sabemos que tenemos todos juntos porque así es como vamos adelante. 43 embajadores presentaron sus credenciales en el gran salón del pueblo. Ahí estaba Bolivia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Honduras, Jamaica y nuestra Nicaragua, de Latinoamérica y el Caribe. Entre los países de esta gran patria, de esta nuestra América caribeña. El compañero presidente Xi, durante la ceremonia, extendió saludos calurosos a través de los representantes de pueblos y gobiernos del mundo y de nuestra América en particular, presentó sus saludos, destacando cómo valora China las relaciones bilaterales con todos los países del mundo. Esas relaciones tan valiosas, tan importantes, que se basan en el respeto, la solidaridad y la cooperación mutuamente beneficiosos. 75 años se celebra este año de la fundación de la República Popular China. Un hito trascendente para el pueblo y el gobierno de la República Popular de China y más oportunidades, dijo el presidente Xi, para redoblar esfuerzos hacia la construcción de una moderna nación socialista china. A partir de un orden mundial, nuevo orden mundial, justo, equitativo y multipolar. Lo que decíamos, la tan ansiada comunidad humana de futuro compartido. Estamos contentos y orgullosos de estar ahí, parte de esa comunidad humana de respeto, de solidaridad, de fraternidad, de cooperación justa, solidaria, futuro compartido. Y también hoy, compañeros, compañeras, estamos en nuestra Nicaragua saludando al hermano Iván de León, quien ha sido representante de la FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura. Y durante su periodo de trabajo ha sido fundamental para fortalecer los vínculos entre ese importante organismo y nuestro pueblo, y los productores, los agricultores, también quienes nos dedicamos a cuidar el ambiente y la naturaleza en estos tiempos, que llaman de cambio climático, que nosotros llamamos de locura y avaricia, que es generado eso que conocemos como cambio climático, pero que no es más que la expresión de la codicia de los imperios, que han saqueado los recursos naturales de los pueblos. Al hermano Iván de León, que ha tenido excelente, excelente relación con nuestro pueblo, con nuestros, decíamos, productores, con los pequeños productores en toda nuestra Nicaragua, el abrazo agradecido, reconocido, y que sepa Iván y su familia, su esposa, su familia, que esté su tierra, y que aquí los esperamos siempre con el corazón reconocido y los brazos abiertos. Esta tarde va a recibir la orden Marcoleta en el grado de la Gran Cruz, máximo grado, orgulloso, repito esa palabra, de entregárselo a un hermano de nuestra América caribeña, que ha venido a hacer el bien a nuestra Nicaragua, que llegó, que hizo el bien, que promovió el bien, promoviendo paz y comprensión entre nuestros pueblos. Él es colombiano de nacimiento, y bueno, ciudadano del mundo por su trabajo. Tenemos también, compañeros, compañeras, viviendas, entregándose hoy en San José de Cunmapa, La Sabana, y construyendo 20 en Totogalpa, 20 en El Coral, 15 en Muymuy y 12 en Yalagüina, para entregar en las próximas semanas. Todos los anuncios de cada día, calles, paseos, parques, todo avanzando. Gracias al Padre Celestial. Ampliación de redes de agua potable en Buaco, para distintas comunidades y barrios de ese municipio. La Secretaría de Economía Creativa y Naranja, esta tarde del Palacio Nacional de la Cultura, va a lanzar el plan de festivales de los trajes originales de nuestro folclor. Estos festivales van a tener lugar en todas las cabeceras departamentales entre febrero y noviembre, destacando la originalidad de los trajes, el colorido de los trajes que portan con orgullo patrio, la amplia diversidad de expresiones folclóricas, artísticas, de nuestro patrimonio, nuestra cultura patrimonial nacional. Son expresiones de tradición, son expresiones sociales y religiosas que resaltan esa riqueza y esa diversidad, identidad, herencia y talento creativo de nuestro pueblo. Son 15 departamentos, dos regiones caribeñas de nuestro país, entre febrero y noviembre, presentando con alegría, con orgullo, con apropiación de nuestros valores identitarios, nuestros trajes nacionales. Desde el Ministerio de Educación estamos entregando infraestructura en Juvigalpa, Matagalpa, son tres centros educativos, el Jocote, Malpaso y Las Flores en Matagalpa y uno en Juvigalpa, Leopoldina, Castrillo. La inversión es de 15 millones. Y luego compañeros, compañeras, Inatec realiza el primer encuentro de actualización pedagógica de la educación técnica. 3.800 docentes en todos los centros de educación técnica, precisamente ratificando el compromiso de mejorar, de aportar a mejorar la calidad de la educación. Luego tenemos también compañeros, títulos de propiedad para 400 familias de Chinandega, Juvigalpa, Mazatepe, Santo Tomás, Nindirí, Altagracia, Moyogalpa, Latinidad, San Juan de Limay, Molucucú y Paigua, centenares de familias cada día recibiendo sus certificados de propietario de las parcelas o lotes donde trabajamos, donde vivimos. Entrega de crédito de usura cero, mil protagonistas, 275 grupos solidarios, 43 municipios. Y luego también tenemos compañeros que el INSA recibe esta mañana donación del Centro de Estudios de Salud de la Universidad del Valle de Guatemala como parte del Programa Regional Centroamericano de VIH. 13 clínicas de atención integral de los departamentos de Bilbo y Chinandega, León, Managua y Mazaya continúan fortaleciendo la atención y el seguimiento con dignidad, en privacidad, con respeto a pacientes de VIH y tuberculosis. Refrigeradores, balanzas con tallímetros, sillas para toma de muestras, sillas de ruedas, computadoras, bancos para laboratorio, y un inmobiliario de oficina se recibe con corazón reconocido. Energía eléctrica en el casco urbano del municipio de Amorrito, esto es del sistema de iluminación pública para 1.500 protagonistas, entregándose el día de hoy. Y la comunidad del Bramadero Número 1 de Santa María de Pantasma, es tren de energía eléctrica para 130 hogares, 637 habitantes, inversiones de 14 millones de cómodos. El Ministerio de Salud nos informa que esta semana se atendió, se dio seguimiento responsable, cuidadoso, a cuatro nicaragüenses confirmados con COVID-19, y dos hermanos de los que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, han cumplido con el periodo establecido. Así estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante, trabajando con alegría, con esperanza, con confianza en el Dios de todas las victorias. Esta Nicaragua nuestra, que es de fe, de hermandad, de familia, de comunidad, nos saludamos, nos abrazamos todos los días en la certeza de que todos juntos vamos mejorando la vida de todos también en todos los espacios de nuestra Nicaragua bendita, siempre digna, soberana, siempre llena de amor, siempre llena de cariño, siempre venciendo el odio y siempre fortaleciendo la paz. La paz para prosperar, la paz para progresar, la paz para avanzar, para seguir caminando con alegría y esperanza realizando nuestros sueños. Siempre más allá, nos dijo Sandino, siempre más allá, decimos todos los días con la certeza de que ahí vamos y así vamos, siempre sabiendo que podemos y debemos hacer más para fortalecer la unidad de todos por el bien común. Abrazo grande, compañeros.